¿Qué tal? Bienvenido a un video más de iridología computarizada y te vamos a invitar a nuestras formas de contacto, ya sabes donde ubicarnos en nuestro blog iridologiacomputarizada.com El día de hoy vamos a platicar algo relevante relacionado con pigmentación del color de los ojos ¿Qué cosas son melaninas y lipocromas? Gracias, un video más de iridología computarizada. Vamos a platicar sobre la pigmentación del color de los ojos con un único objetivo Vamos a entender el genotipo y el fenotipo iridiano en base a la pigmentación de la cama iridiana porque hay una serie de mitos y distorsiones respecto a, por ejemplo, que existe un pigmento azul en el color de los ojos lo cual es una idea errónea Vamos a entender primero esto a partir de dos componentes pigmentarios que son las melaninas y los lipocromos En base a esta infografía vamos a entender que los tipos son aquellos relacionados con melaninas y lipocromos y los cuales hay una subdivisión, hay una melanina amarilla y hay una melanina oscura las cuales se van a reconocer con los siguientes nombres a la oscura la vamos a llamar eumelanina y a la melanina amarilla la vamos a denominar como feomelanina ¿Y dónde se encuentran estos pigmentos? En el caso de la eumelanina, que es la más oscura seguramente la puedes encontrar dentro de la cama iridiana en el epitelio anterior y en ocasiones la vas a encontrar en otras áreas de tu cama iridiana pero en el caso de la feomelanina la puedes ubicar disgregada dependiendo del código genético que cada cromosoma traiga a través de los alelos tanto en el epitelio anterior, en el epitelio posterior y incluso en el estroma entonces, a partir de esto queremos desvelar que los colores del iris 98% de la población van a ser marrones y son los cafés que van a ir desde el color miel los colores más arranjados, los colores más amarillentos, etc. y los marrones oscuros y que solamente el 2% de la población es de iris en color azul esto estamos hablando a nivel genético tenemos entonces aquí unas iridografías que nos van a mostrar precisamente la distribución de dichos pigmentos en el caso de los pigmentados más oscuros obviamente, y la conclusión es que los pigmentos más oscuros relacionados con la eumelanina están presentes porque están totalmente en la parte inferior es decir, en la cama posterior y muy seguramente estas estructuras van a dar esta apariencia más aparte, la estructura del tejido siguiente ejercicio en este aspecto ya no son tanto los pigmentos oscuros es decir, la eumelanina no está tan presente y en el código genético hay una participación de freumelanina es decir, la melanina con el color amarillento ni que decir en el caso de un iris mixto en donde la estructura es así se está observando un iris a simple vista de color miel y finalmente un iris denominado azul no existe pigmento azul dentro del color de los ojos no hay un pigmento azul entonces la gente si hubiera un pigmento azul la gente tendría cabello azul tendría piel con tonalidades azuláceas lo que sucede es que aquí el código genético relacionados con los lipocromos y las melaninas colocan a dichos pigmentos en la parte posterior de tal manera que la percepción la percepción cromatográfica por la incidencia de la luz hace que se vean azules te invitamos a practicar iridología computarizada de manera profesional sin mitos sin distorsiones y sin vicios ya sabes como puedes contactarnos a través de nuestra página web o a través de whatsapp gracias y hasta la próxima